Si padeces alguno de estos problemas de piel o conoces a alguien que los sufra, sin duda, esta formación es para ti. Veremos por qué surgen las diferentes enfermedades de la piel, qué nutrientes necesita tu organismo tanto por vía interna como externa, cómo tratarlas y mejorarlas de manera 100% natural, eficaz y sin contraindicaciones de ninguna clase. Y por supuesto, como es habitual, con numerosos consejos, trucos y testimonios reales. Puedes invitar a quien desees porque estamos seguros que le va a encantar. Te esperamos este jueves 25 de febrero a las 8 de la tarde a través de Zoom.